Bienvenidos una vez más a Central Top 10, el canal donde exploramos lo mejor de América Latina. Hoy, nos sumergiremos en la rica historia y la impresionante belleza natural de un país que cautiva a los viajeros de todo el mundo, Perú. Desde las majestuosas ruinas incas hasta los paisajes deslumbrantes de la selva amazónica, Perú tiene algo para todos los gustos. En cada rincón de este fascinante país, se encuentran tesoros que nos transportan a épocas pasadas y nos conectan con la asombrosa diversidad de su geografía. Desde las imponentes montañas de los Andes hasta las costas del Pacífico, Perú nos invita a un viaje inolvidable lleno de descubrimientos y aventuras. Prepárense para descubrir los 10 lugares turísticos más impresionantes y visitados de este maravilloso país, y déjense inspirar por la magia y el esplendor de Perú. Top 10. Comenzamos nuestro recorrido en la bulliciosa capital de Perú, Lima. Esta ciudad es un fascinante crisol de culturas que combina la elegancia de su patrimonio colonial con la modernidad de su vida urbana. Explora el impresionante centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde cada calle empedrada cuenta una historia de siglos pasados. Sumérgete en la rica cultura gastronómica peruana en los numerosos restaurantes de clase mundial que ofrece la ciudad, donde podrás degustar desde platos tradicionales hasta innovadoras fusiones culinarias. Lima es una ciudad llena de contrastes, desde la majestuosidad de la Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno hasta la vibrante vida cultural de sus barrios modernos como Miraflores y Barranco. Top 9. Continuamos nuestro viaje hacia el místico Valle Sagrado de los Incas, una región ubicada en los Andes peruanos que alberga los impresionantes vestigios de antiguas civilizaciones incas. Maravíllate con las impresionantes terrazas agrícolas de Moray, que muestran la ingeniería agrícola avanzada de los Incas, y explora las ruinas de Ollantaytambo, una importante fortaleza militar y centro religioso. Además de su importancia histórica, el Valle Sagrado ofrece paisajes naturales impresionantes, con picos nevados, valles fértiles y ríos serpenteantes que invitan a la aventura al aire libre, como el trekking, el ciclismo de montaña y el rafting. Top 8. Nuestro próximo destino nos lleva a la Reserva Nacional de Paracas, un paraíso costero que alberga una increíble biodiversidad marina y paisajes espectaculares. Descubre la impresionante formación rocosa conocida como la Catedral y embárcate en emocionantes excursiones en bote para avistar leones marinos, pingüinos de Humboldt y una variedad de aves marinas. Además de su belleza natural, Paracas también ofrece la oportunidad de explorar su rica historia, con sitios arqueológicos como la necrópolis de Baricayán y la cúpula geodésica de la Hacienda San José, que se remontan a la época preincaica y colonial respectivamente. Top 7. Conocida como la Ciudad Blanca, Arequipa te recibirá con su arquitectura colonial bien conservada y su impresionante telón de fondo de volcanes imponentes. Top 6. Explora el fascinante monasterio de Santa Catalina, un complejo religioso del siglo XVI que parece una ciudad dentro de una ciudad. Y no te pierdas la oportunidad de saborear la deliciosa cocina arequipeña en los acogedores restaurantes locales. Arequipa también es el punto de partida ideal para explorar el Cañón del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo y hogar del majestuoso cóndor andino. Top 6. Continuamos nuestro viaje hacia el desierto costero de Nazca, donde se encuentran las enigmáticas líneas de Nazca, un misterioso conjunto de geoglifos que han desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Embárcate en un emocionante sobrevuelo para apreciar estas intrigantes figuras desde el aire y descifrar sus misteriosos significados. Además de las misteriosas líneas, Nazca también ofrece la oportunidad de explorar sus antiguos acueductos subterranos, sus impresionantes tumbas de la cultura Nazca y su interesante museo arqueológico, que alberga una impresionante colección de artefactos precolombinos. Top 5. Navegamos hacia el altiplano andino para descubrir el místico lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Visita las famosas islas flotantes de los Uros, construidas con Totora, una planta acuática, por los habitantes locales, y sumérgete en la cultura ancestral de los pueblos que habitan estas islas desde tiempos inmemoriales. Además de las islas flotantes, el lago Titicaca también alberga otras islas de gran interés cultural y natural, como la isla Taquile y la isla Amantani, donde podrás conocer a las comunidades locales, disfrutar de su deliciosa gastronomía y admirar sus impresionantes paisajes. Top 4. La antigua capital del Imperio Inca, Cusco, es una ciudad llena de historia y encanto. Explora sus estrechas calles empedradas y admira la magnífica arquitectura colonial en la Plaza de Armas, donde podrás visitar la majestuosa Catedral de Cusco y la Iglesia de la Compañía de Jesús. Además, no te pierdas la oportunidad de visitar los impresionantes restos de la fortaleza de Sacsayhuaman, que domina la ciudad desde lo alto de una colina. Cusco también es el punto de partida para visitar el icónico sitio arqueológico de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno. Top 3. Sumérgete en la exuberante selva amazónica peruana con una visita a la Reserva Nacional de Tambopata. Este santuario de vida silvestre alberga una increíble diversidad de flora y fauna, incluyendo monos, guacamayos, jaguares y una variedad de especies de aves y mariposas. Además de su impresionante biodiversidad, la Reserva Nacional de Tambopata también ofrece la oportunidad de conocer a las comunidades locales y aprender sobre sus tradiciones y costumbres. Sumérgete en la cultura amazónica participando en actividades como la pesca de pirañas, la fabricación de artesanías con materiales naturales y la observación de aves en los alrededores de la reserva. Top 2. No podíamos hacer esta lista sin mencionar la joya de la corona de Perú, Machu Picchu. Esta antigua ciudadela incaica, ubicada en lo alto de los Andes, es un testimonio impresionante del ingenio y la habilidad de esta civilización perdida. Maravíllate con la majestuosidad de sus templos, terrazas y palacios mientras exploras este sitio arqueológico único en el mundo. Además de su importancia histórica, Machu Picchu también ofrece impresionantes vistas panorámicas de los picos nevados de los Andes y la exuberante vegetación que lo rodea. Anímate a dar una caminata por el camino inca o en una aventura en tren para llegar a esta maravilla del mundo antiguo y déjate sorprender por su belleza y misterio. Top 1. Y en el primer lugar de nuestra lista, tenemos un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, las Islas Ballestas. Conocidas como las Galápagos de Perú, estas islas rocosas son el hogar de una increíble variedad de vida marina, incluyendo leones marinos, pingüinos de Humboldt, pelícanos y una gran cantidad de aves marinas. Embárcate en un emocionante tour en bote y prepárate para ser testigo de la asombrosa diversidad de la vida salvaje que habita en estas islas. Además de su abundante fauna, las Islas Ballestas también ofrecen impresionantes formaciones rocosas, cuevas marinas y arcos naturales que te dejarán sin aliento. Sumérgete en estas aguas cristalinas y descubre un mundo submarino lleno de color y vida. Y así concluye nuestra apasionante travesía por los 10 lugares turísticos más impresionantes de Perú. Desde la bulliciosa ciudad de Lima, donde la historia se entrelaza con la modernidad, hasta las enigmáticas líneas de Nazca y la majestuosa Machu Picchu. Cada destino nos ha ofrecido una ventana única hacia la riqueza cultural, histórica y natural de este fascinante país. Nos hemos maravillado con la arquitectura colonial, nos hemos aventurado en antiguas civilizaciones incas y nos hemos sumergido en la exuberante selva amazónica. ¿Cuál de estos destinos te ha cautivado más? ¿A cuál te gustaría viajar primero? Queremos escuchar tu opinión, tus experiencias y tus sueños de viaje. Deja tus comentarios aquí abajo, comparte tus impresiones y por supuesto, no olvides darle me gusta al video si disfrutaste de este recorrido por Perú. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal Central Top 10 para que no te pierdas ni un solo episodio de nuestras exploraciones por América Latina. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos las maravillas de nuestra región.